Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Mi querido Susunegui, me da mucho gusto estar contigo. Eh, qué qué gusto verte que traes cara de talibán el día de hoy con esa barba. Bueno, no, y ahorita ya ya mejoró el look de pandemia y creo que casi durante un año fue de bueno, pues estamos encerrados, estamos en pandemia, estamos en el fin del mundo, vamos a dejar que todo crezca. Bueno, andaba greñudo y barbón, ahora solo estoy greñudo, pero bueno, pues sí, un poquito, un poquito desaliñado, la que es la pura verdad. Bueno, pues se vale, ¿no? Pues si no hay que salir, ¿qué haces, no? Pues sí, ¿qué haces? Oye, bueno, pues el Oriente Medio está viviendo efervescencia, aunque parece que ya las aguas vuelven a calmarse, ha habido misiles de allá para acá, situaciones muy fuertes, donde muchísima gente inocente ha muerto, tanto de el bando palestino como del bando israelí, y pues hay que entender qué está pasando y por qué tantos años, tantos, tantos, tantos años, después de la fundación del Estado de Israel en 1948, y antes, y antes, y desde hace cinco mil años hay problemas. Pues es que efectivamente, Dí, es todo un tema, es complejísimo, y lo importante de no tomar partido a nivel histórico es que, pues a ver, hoy estamos viviendo en el año dos mil veintiuno, consecuencias de actos que vienen de mil novecientos cuarenta y ocho. La situación es que ninguna de las personas, ni palestinos, ni israelíes, involucrados hoy en estos actos, fueron los que causaron los problemas en mil novecientos cuarenta y ocho. Entonces, es muy difícil, porque, claro, si uno se va a la cuestión histórica, la historia es manoseadísima siempre en todos los bandos, no solamente en el caso palestino-israelí, en todos los casos, siempre se busca la historia para hacer un discurso histórico, precisamente para argumentar quién tiene la razón, ¿no? Entonces, si nos queremos concentrar en el caso palestino- israelí, es muy difícil, porque, a ver, en mil novecientos cuarenta y ocho se proclama el Estado de Israel en lo que para entonces era el mandato británico de Siria Palestina. Pero, de pronto, si ahí nos vamos yendo para atrás, pues esto se complica, porque, ok, se proclama el Estado de Israel en el territorio británico de Siria Palestina. ¿Por qué los británicos eran dueños de este territorio? Bueno, pues los británicos eran dueños de ese territorio, llamado así, mandato británico de Siria Palestina, porque los británicos se lo arrebataron al imperio otomano en la primera guerra mundial. ¿Por qué los británicos hicieron eso? Bueno, porque los británicos son unos ladrones, por supuesto, pero particularmente por cuestiones de geopolítica. Y aquí sí nos podríamos ir cinco mil años atrás, porque Jerusalén, y lo que hoy es el Estado de Israel, y el Medio Oriente en general, tiene una característica histórica que lo han hecho tan conflictivo, y es, pues, que es el puente entre Asia y Europa, y que es desde tiempos ancestrales, pues, el lugar donde se hace contacto. Hombre, nos podríamos ir hasta las rutas de la seda, ¿no? Y hablar de que desde hace dos mil años, todo el comercio mundial de ese mundo eurasiático, pues, que circula desde China hasta el Imperio Romano, pues, tenía como su eje central el Medio Oriente, ¿no? Y desde entonces, o sea, podríamos hablar del Imperio Persa y sus guerras contra los griegos y todo lo demás. El Medio Oriente, pues, siempre fue disputado. Fue disputado por persas y griegos, fue disputado por persas y egipcios, fue disputado por persas y romanos, fue disputado por persas y bizantinos, los persas siempre metidos ahí. Luego, a partir del año setecientos, bueno, del año seiscientos treinta y dos, que tenemos la expansión del Islam, pues, tenemos a un nuevo actor en escena, ¿no? Los árabes musulmanes saliendo de la península, y que también tratan de conquistar este Medio Oriente, y aquí hay que hacer, hay que detenernos tantito. Los árabes musulmanes, el Islam, vamos a ver, la muerte del profeta Muhammad, año seiscientos treinta y dos, es cuando empieza la expansión del Islam. Los árabes musulmanes tomaron Jerusalén en el año seiscientos treinta y cuatro. Ahora, ¿a quién le tomaron Jerusalén esos árabes? No a los judíos, se la toman al Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino. Este Imperio Romano de Oriente es la continuación del Imperio Romano. El Imperio Romano, en el año ciento treinta, bueno, desde el año sesenta antes de Cristo, el Imperio Romano se había apoderado de la zona de Judea, donde vivían los judíos, y de Palestina, y donde vivían, pues, por lo menos desde el año mil antes de Cristo, que es cuando podríamos ubicar la fundación del del reino de Israel, ¿No? Con los reyes Saúl, David, y Salomón, más o menos, mil antes de Cristo. Una historia que no vamos a contar ahorita porque es también agitada y compleja, pero digamos que hay un reino de Israel establecido ahí desde el año mil antes de Cristo, invadido por Asirios, invadido por Persias, persas, invadido por este Babilonios, invadido por Hititas, invadido por Romanos, pero bueno, la última gran invasión, los romanos, siempre estuvieron en guerra contra los judíos, y en el año ciento treinta de nuestra era, el imperio romano destruyó Jerusalén, ya habían destruido el templo de Salomón en el año setenta, destruyeron Jerusalén por completo, expulsaron a la población judía de Jerusalén, y les prohibieron vivir en Jerusalén. Ahí es cuando empieza la famosa diáspora o dispersión del pueblo hebreo, que se fueron particularmente hacia Europa. Y desde entonces quedó la prohibición de que los judíos vivieran en Jerusalén por parte del imperio romano. Cuando los árabes musulmanes toman Jerusalén en el año seiscientos treinta y dos, quiere decir que la población judía llevaba quinientos años sin vivir ahí. Los árabes toman, le arrebatan Jerusalén al imperio bizantino, o imperio romano de oriente, que es el que a su vez, el imperio romano, había expulsado a los judíos, ¿no? Y bueno, después la historia del Islam también es muy compleja, pero los turcos aparecen en escena más o menos desde el año mil, luego vienen las cruzadas, y cuento corto, desde el año mil trescientos empieza a crearse el imperio otomano, que para el siglo quince abarca ya el medio oriente, parte de África y Europa, y se convierte en este inmenso imperio otomano que sobrevivió hasta el siglo veinte, hasta la primera guerra mundial. Este imperio otomano es el que por lo tanto se quedó como dueño de Jerusalén, pues desde que existe el imperio otomano, no es cierto, desde mil cuatrocientos cincuenta y tres, más o menos, que el imperio otomano toma posesión de Jerusalén, Jerusalén que fue disputada por cristianos y musulmanes en las cruzadas, ¿no? Sin que los judíos estuvieran involucrados en esto y demás. El imperio otomano levantó la prohibición que había impuesto el imperio romano, de que los judíos vivieran en Jerusalén. Entonces, a partir de que hay imperio otomano, todos los judíos podían volver a Jerusalén, el tema es que la Jerusalén, a la que el imperio otomano te dice, si quieres puedes volver, pues esa ya no es la Jerusalén judía que los judíos dejaron en el año ciento setenta, la Jerusalén musulmana que los musulmanes vienen construyendo desde el año seiscientos treinta y cuatro, lo cual hizo que muy pocos judíos tuvieran la inquietud de volver a esa Jerusalén, además de que por aquel tiempo las comunidades judías, en términos generales, con sus excepciones, por supuesto, ya se habían establecido en los lugares de Europa donde se pudieron establecer y de donde no fueron expulsados como Polonia y Holanda, ¿no? Y bueno, todo esto para que entendamos que cuando Inglaterra destruye al imperio otomano en la primera guerra mundial y se queda con el Medio Oriente, Inglaterra se queda con Jerusalén y con ese territorio. Cuando Inglaterra se queda con ese territorio, la situación es que habrá unos, hay quien dice seiscientos mil palestinos, hay quien dice un millón y medio de palestinos, esa cifra es es absurda, yo pienso por ahí de setecientos mil, ochocientos mil palestinos, y en torno a Jerusalén para esa época, hay quien dice que había cien mil judíos, me parece exagerado, hay quien dice que había veinte mil, me parece exagerado, vamos a poner que habría unos cincuenta mil judíos, vamos a pensar en mil novecientos veinte, cuando acabó la la primera guerra mundial, bueno, ya acabó en el dieciocho, y es cuando empieza este, que es otra historia también muy compleja, el movimiento sionista, que empieza a finales del siglo diecinueve, entre judíos europeos, particularmente un judío del imperio austrohúngaro, Teodor Herzl, que propuso que habría que buscar un territorio para establecer un estado judío, pues, viendo la historia que han tenido los judíos en Europa. Teodor Herzl estaba dispuesto a que ese estado judío fuera en cualquier territorio del mundo que se les diera, pero el movimiento sionista que surge de esta idea, poco a poco dirá, no, solo puede ser en un lugar, y es en torno a Jerusalén. Y bueno, hay por ahí apoyo del imperio británico al movimiento sionista, famosa, una llamada declaración Balfour, cuando en mil novecientos diecisiete, el ministro del exterior británico hace una declaración que dice, el gobierno de su majestad, referéndose a Inglaterra, verá con buenos ojos el establecimiento de un estado judío en Palestina. La situación para cuando dicen, veremos con buenos ojos hacer un un estado judío en Palestina, es que hay, vamos a pensar, seiscientos mil palestinos, y vamos a decir cincuenta mil judíos, y nadie habla de un estado palestino en ese momento. Y entonces ahí empieza una escalada de violencia, cuando además, claro, y derivado de los acontecimientos en Europa, todo el antisemitismo del periodo entre guerras, de los nazis y demás, empieza a haber una gran migración de judíos hacia Jerusalén, y claro, una población que a lo mejor era de cincuenta mil, para mil novecientos cuarenta ya tienes por lo menos cuatrocientos mil judíos. Con cuatrocientos mil individuos puedes hacer un estado. Con cincuenta mil no podías, con cuatrocientos mil sí. La situación es que otra vez, pues nadie habla de formar un estado palestino, que vaya, pues los palestinos, pues tendrán tanto derecho, viven ahí, pues también desde que los palestinos existen, y hay quien dice que son descendientes de los... Yo primero ahí. Pues es muy difícil, Edi, porque los palestinos son una mezcla de árabe con fenicio. Los fenicios están ahí desde el año mil antes de Cristo, más o menos, más o menos la misma época en la que vive, en la que ya podemos hablar de judíos, que además de pronto hay que recordar que los judíos no fueron los constructores de Jerusalén, sino que a su vez el rey David se le arrebata en guerra a los jeruseos, que son los que construyeron la ciudad. Por eso digo que ir al pasado y al discurso histórico no tiene ningún sentido, porque es como si dices, bueno, a ver, en cuanto establezcamos quién es el primero que vivió ahí, hay que correr a todos los demás. Y eso evidentemente no solucionaría ningún conflicto el día de hoy. Pero bueno, las situaciones que se creó el Estado de Israel en 1948, que no se creó un Estado palestino, que este Estado de Israel en cuanto nace, le declararon la guerra a los Estados árabes que habían nacido diez años antes. Y bueno, vienen las famosas guerras árabe-israelí, la del cuarenta y ocho, la del cincuenta y tres, la del sesenta y siete, con un detalle bien triste, que es bien importante entender esto. En estas guerras árabe-israelí, el común denominador fue que Egipto, Siria, Líbano, y Jordania, y a veces Irak, le declararon la guerra a Israel. En todas las guerras árabe-israelí fueron estos países árabes declarando de la guerra a Israel. Israel ganó todas estas guerras, pero en cada una de estas guerras que empezaron los países árabes y que ganó Israel, a los que les quitaron territorio, fue a los palestinos. Continuó platicando con el famosísimo Sun Tsunegui, hablando sobre el conflicto, historia del conflicto, breve historia, porque es larguísima, del conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Palestina hoy en día. Ustedes recuerdan todos estos misiles lanzados de un lado al otro y del otro lado al primero. Aquí no vamos a discutir nada, ni a favor, ni en contra, simplemente estamos contando la historia. El territorio que hoy en día conocemos como Medio Oriente tiene historia milenaria. Ahí en esas tierras se asentó la civilización de Mesopotamia, se registraron pasajes bíblicos, momentos importantísimos del cristianismo, y hasta la pasada primera, hasta que pasa la primera guerra mundial, comienza a tomar mayor relevancia como Medio Oriente para referirse a esa región del planeta. Y ahí en 1948 se estableció el Estado de Israel, entonces hay momentos que inclusive hacia 1920 hubo un acuerdo en que Francia se quedaría con Líbano y Siria, mientras que Inglaterra o el Reino Unido tomarían Irak y Palestina. Pero, ¿eso qué tiene que ver con el problema de ahora, Sun Tsunegui? Bueno, pues justo, que los franceses y los ingleses se repartieron el Medio Oriente, inventaron estados como ellos quisieron, así como con mucho apoyo de Inglaterra se creó el Estado de Israel. Y hay que decirlo, porque los ingleses no son buenas personas ni actúan como hermanitas de la caridad. Si los ingleses apoyaron a crear un Estado de Israel, no fue porque le importara la causa judía, fue porque se aprovecharon de ella, y eso yo, para crear un Estado aliado en el Medio Oriente, por supuesto. Francia hizo lo mismo con Líbano, mientras Inglaterra dice, voy a apoyar la creación de un Estado, entre comillas, judío, porque el 30% del Estado de Israel no es población judía, Francia dijo, yo voy a crear un Estado cristiano, que fue Líbano. Y los dos han sido epicentros de guerra, ¿no? Pero bueno, vamos a concentrarnos en 1948, cuando se forma el Estado de Israel, esto genera la primera guerra árabe israelí, para entonces se calcula que había un millón doscientos mil palestinos, en torno a Jerusalén, y la zona que llamado Cisjordania. De ese millón doscientos mil palestinos, se habla de que hubo seiscientos mil que salieron huyendo por la guerra, una guerra terrible, seiscientos mil que salieron huyendo al otro lado del río Jordania. Es muy importante esto porque es el epicentro del conflicto actual. Seiscientos mil palestinos dejaron su hogar y se fue. Y luego, bueno, hubo más guerras, hubo conflictos, hubo la guerra del cito del cuarenta y ocho, del cincuenta y tres, del sesenta y siete, una guerra contra Líbano en el ochenta y dos, obviamente empezó a haber grupos terroristas, en Líbano surge el famosísimo Hezbollah, el tema de que los palestinos no tengan un Estado y muchos de ellos siguen viviendo desde hace tres generaciones en campos de refugiados, generó pretextos para grupos terroristas como Hamas, para empezar a atacar a Israel. Hamas maneja una postura con la que es muy difícil negociar, porque la realidad es que, sin importar si hay o no razón para ser un Estado judío en Israel, el tema es que el Estado existe, y existe desde el cuarenta y ocho, y empezó esta plática diciendo, el judío que hoy vive en Israel, que nació en el setenta, en el sesenta, en el cincuenta, en el ochenta, es decir, él ya nació en Israel, ¿no? Y el palestino que hoy nace, o que nació en los cincuenta, sesenta, setenta, en la Franja de Gaza o en Cisjordania, pues él ya también nació ahí, y al palestino siempre le han dicho que los culpables de todas sus desgracias son los judíos, pero al judío siempre le han dicho que el culpable de toda la violencia son los palestinos. La verdad es que ponerte a buscar culpables tampoco va a solucionar este conflicto, pero cada uno está convencido de tener la razón, esto es muy importante. Usan a Dios como pretexto, es bien importante entender que Dios es siempre el pretexto, pero nunca la causa, no son guerras de religión, son guerras, originalmente uno pensaría por un territorio, por establecer un estado, al final, como es el mundo moderno, son guerras porque hay gente que vende armas y se acabó la historia. Pero bueno, el tema es que muchos palestinos se quedaron sin hogar desde 1948, después con el paso de estas guerras y Estados Unidos involucrándose y la ONU y demás, se llevó al acuerdo en la década de los noventa de que Israel iba a reconocer a un estado palestino en ciertos territorios de Cisjordania y en la Franja de Gaza, el acuerdo que firman Isaac Rabin y Yasser Arafat. Desde entonces se habla de territorios palestinos en la Franja de Gaza y en torno a Cisjordania y de una Jerusalén dividida en Jerusalén oeste para los judíos y Jerusalén este para los palestinos musulmanes, pues por el tema de la religión. No es que hayan llevado la fiesta en paz desde entonces, pero digamos que la terrible escalada de conflictos había llegado hasta la década de los noventa. Siempre ha habido enfrentamientos, pero ya no fueron tan terribles como los del siglo XX. Sin embargo, ¿qué pasó hace unos cuantos días? Algo que es tan ridículo, Edi, que yo no creo que sea la verdadera causa, porque la actual escalada de violencia aparentemente empieza porque en el transporte público en Jerusalén, que hay que recordar, ¿no? Pues Jerusalén, en teoría, la parte occidental le pertenece a Israel y la oriental no. En la práctica, Israel quiere tener la ciudad completa. En la teoría de la ONU, Jerusalén no debe ser la capital del Estado de Israel. En la praxis política, Israel ha declarado que Jerusalén es su capital. Eso hace que Jerusalén, pues, tenga mucha atención. Pero bueno, en el transporte público, aparentemente unos jóvenes palestinos, musulmanes, agreden a unos jóvenes judíos. Y alguien lo grabó en su celular y lo subió a TikTok. Y entonces de este TikTok, en redes, por supuesto, de ver palestinos atacando, es decir, a musulmanes atacando judíos. Obviamente eso generó indignación entre los judíos que dicen, vean cómo nos atacan los palestinos, y algún brote rebelde entre palestinos, de claro, le estamos dando su merecido a los judíos. Cada quien convencido de que tiene la razón. Y esto que no debió pasar a más, pasó a más porque Benjamín Netanyahu, primer ministro, y no, no fue él, fue el presidente de Israel, cuyo nombre nunca recuerdo, el actual. ¿El de quién? El de Israel, el actual presidente de Israel. Es que en Israel siempre es más importante el primer ministro. El primer ministro, sí. Lo tiene claro, a Benjamín Netanyahu, y el presidente, no recuerdo su nombre ahorita, hizo declaraciones públicas en contra de estos ataques. Eso hizo que la población de ambos bandos se enojara más. A los jóvenes palestinos los detuvieron. Se llama Rubi Rivlin. Rivlin. O Reuven Rivlin. Reuven Rivlin. Bueno, tomaron, capturaron a estos jóvenes palestinos y demás, y cuando esto parecía que se pudo haber quedado ahí, se complicó porque todo esto está ocurriendo, Eddy, durante el mes de Ramadán, el mes sagrado del Islam, cuando los musulmanes son veintiocho días que se dedican a rezar y demás. Y el gobierno de Israel decidió desalojar a familias palestinas de un barrio de Jerusalén oriental llamado Sheikh Harrah, por una ley que sí creo que yo que está muy mañosa, porque el Estado de Israel estableció una ley que dice, todo judío que pueda demostrar que poseía territorios, casas, terrenos, antes de mil novecientos cuarenta y ocho, los podrá recuperar. Pero los palestinos que puedan demostrar eso mismo, ellos no lo podrán recuperar. Y entonces, pues empieza a llegar colonos judíos que dicen, pues a ver, la ley dice que puedo y esta casa era mía, por lo que esta casa está habitada por palestinos, y entonces desalojaron a seis familias palestinas de sus casas, todo esto en Ramadán, los musulmanes se pusieron todavía más, pues más ofendidos, más violentos, y además, para agregarle, el gobierno de Israel decidió desplegar a la policía en la explanada de las mezquitas, donde los musulmanes van a rezar en Ramadán, y entonces los musulmanes no pudieron llevar a cabo sus actos de Ramadán porque la policía se los invidió, eso hizo que se pusiera más violenta la violencia, y ahí es donde jamás aprovechó para desde la franja de Gaza soltar misiles sobre Jerusalén, y pues claro, entonces hizo que Israel contestara lanzando misiles sobre la franja de Gaza, y es en lo que estamos. Pues, ¿qué crees? Justo a tiempo, en este momento se nos acabó el tiempo del programa, queridos, porque tenemos que entrar con el siguiente, pero de acuerdo a la historia, me gustaría, si se puede, que hicieras un análisis ¿de qué sigue? O sea, si nosotros escuchamos la historia, leemos la historia, casi siempre se repite. Entonces, creo que sería una buena idea hacer eso, analizar, y cuáles son los pronósticos que pueden seguir en los próximos años con este tema. Claro, en realidad me han pedido mucho que comente este asunto, y entonces estoy planeando una conferencia que será vía Zoom, para que pueda entrar pues todo el que quiera. Cuando tenga lista la conferencia, espero darla en dos semanas a más tardar, por supuesto te avisaré, para que se lo comuniquetemos al público del programa, y bueno, pues todo aquel que quiera. Pronto, una conferencia de una hora, una hora y cuarto, un poquito más de tiempo del que disponemos aquí, para poder ir explicando con detalle todo, desde una visión, como me gusta a mí, llena de paz. Muy, muy bien, Sunsunegui, pues ¿cómo te localizamos? JMSunsu, tanto en Twitter, como en Instagram, como en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!